¡Hey! ¿Qué pasa? Muy buenas, gente, aquí en iWare y vamos a hacer una prueba, bueno, también para informar. He tenido unos problemas con la de Final Fantasy, aparte con el ordenador, es decir, se me rompió la gráfica, me quedé sin internet, es decir, me pasó un cúmulo de cosas muy grande y, bueno, ya tengo nueva gráfica, ya tengo internet, así que podré volver a subir y... La de Final Fantasy es que, como se me rompió el ordenador, no pude grabar con esta y tuve que formatearlo entero, tenía imaginado desde la parte 22, no, 16 que está en YouTube, creo, en el canal, y tenía grabado hasta la 27, 28, es decir, estaba a un paso de terminar el disco 1. Y bueno, lo que estoy viendo ahora es el Bioshock 2, un juegazo, me encanta y... Mira, papi, eres tú. Voy a intentar subir este y poco a poco yo, en mi tiempo libre, porque encima es que, aunque ahora estemos en pasión de navidad, estoy... Vamos a jugar, papi. Estoy también un poco atravesado porque tengo muchas cosas que hacer. Este juego voy a intentar subir por lo menos una vez a la semana. Final Fantasy, como ya he dicho, lo voy a ir recuperando poco a poco porque encima tengo que hacerlo todo de nuevo. Y cuando llegue al punto del último capítulo, tengo que... empezar a grabar, y después de eso tengo que igualarla con la otra partida y ya podré coger la partida buena. Entonces tendré que hacer las cosas rápidas, pero... Es decir, no lo puedo hacer demasiado rápido porque si no me aniquilan, pero tampoco lo puedo hacer demasiado rápido porque si no me tarda mucho, mucho tiempo. Por aquí. Así que... Voy a mostrar de aquí hasta que termine y ya grabaré el capítulo 1, que lo subiré a la continuación de... Sí, de este. Y... Posiblemente tendré una intro. Posiblemente. Vengo con nosotros. Si. 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 Sí. No. Si. ¿Entendido? Se llama Eleanor y es mía. Ahora, arrodíllate. Quítate el casco. Que un video de que se quite el casco es una cosa en plan chunga, ya que nunca se les ve la cara y nunca se les verán. Ahora, coge la pistola. En realidad, Adi son sujetos de experimentos. Eh... Lo voy a hacer, pero ya es rápida, pero eso ya en el primer capítulo. No, voy a formatear el disco duro en cero coma. Me encanta como han hecho la animación del título. Por si no habéis dado cuenta, con el tiempo y el agua se van creando los... Como los moluscos estos que se agarran a los mejillones y también a las rocas o a los cascos del barco. Y no que sueño llevo. Ja, ja, ja. Hola. Hola. ¿Me oyes? Tu... Tu señal es muy débil. Eh... Bueno chicos, aquí es pecería el juego. Espero poder haber informado lo suficiente. Voy a intentar... Volver a... No voy a volver a tener ritmo de antes. Así que... Espero que os haya gustado este informativo. Darle manita arriba. Y tener un gran día hasta ahora. Muchas gracias.